Bueno, veis, no, va, va, así te digo que lo tienes, ¿vale? Para ver, rápido, para hacer las relaciones, cuando cojas mucha velocidad, la... Es como una simulación, ¿verdad? La misma formación, esta es la que más. La misma formación, esta es la que más. ¿Ves cómo se mueve la campana de Jugo? ¿Se mueve la campana de Jugo? Por eso es verdad. Gracias. 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 Gracias.